La ley se ha aprobado hoy, 11 de junio, sale publicada en el boletín oficial y dispone que su entrada en vigor se produce inmediatamente, es decir, desde su publicación en el boletín, de manera que hoy ya es una ley que está en vigor. Y establece, entre otras medidas, que las disposiciones cautelares que se hayan podido plantear en cualquier procedimiento penal se alzarán, es decir, quedarán sin efecto. De manera que, en principio, esa es la regla que establece la norma y los tribunales empezarán a aplicarla inmediatamente. Está claro que hay tribunales que pueden entender que la ley es perfectamente aplicable y que no se necesita pasar por el Tribunal Constitucional para hacer una interpretación que sea conforme a las previsiones de la Carta Magna. Si eso sucede, esos tribunales lo que harán será archivar el asunto, si está en trámite, suspender los juicios si no se han celebrado, si se han celebrado dictar la sentencia correspondiente que debería ser absolutoria. Y habrá otros tribunales que puedan entender que en el asunto concreto que enjuician sí que pueden existir esas dudas, pero bueno, esto pasa con cualquier norma. El caso concreto es el que manda y lo que hay que ver es si el caso concreto que se está enjuiciando o investigando por un tribunal es amnistiable o no. Cada tribunal es libre para hacerlo y seguramente los tribunales de Cataluña decidirán en cada caso si archivan los asuntos, si ponen final los procedimientos o si entienden que existe alguna duda de constitucionalidad, pues lo podrían plantear ante el Tribunal Constitucional. ¡Gracias!